Música Buenas de nuevo, bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Bien, se encuentra con nosotros Iván Vélez, arquitecto y divulgador de historia. Ha producido muchos libros, uno de ellos muy interesante para el público guatemalteco sobre la conquista de México. Fue un libro publicado en el año 2019 y que sin duda despertará el interés de todos aquellos enamorados de la historia de Iberoamérica. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar desde España la conquista de México, Iván? Bueno, desde España estudiar la Nueva España, que es lo que cristaliza después de la conquista. Bueno, pues fue un encargo de la esfera de los libros coincidente con la llegada de Cortés y sus compañeros, y los indios de servicio y los esclavos, a las tierras del Yucatán, que era la duda interesada que había respecto a si era una isla o era tierra firme. En fin, la conquista de México tiene muchísimos aspectos puramente bélicos, muchos aspectos diplomáticos, también muchos aspectos míticos e interpretativos. Lo interesante de la conquista de México es que es la primera gran conquista de unas estructuras ya estatales consolidadas, y eso permite la implantación de las estructuras hispánicas por antonomasia, las ciudades y finalmente el virreinato que supone, de algún modo, el eclipse de los conquistadores, la estabilización administrativa que trae el virrey. Entonces, bueno, pues es un libro en el cual describo todo ese proceso y también contemplo aspectos que me parecen interesantes, sobre todo aquellos que tienen que ver con la vía diplomática de Cortés. En Cortés hay muchos que ven simplemente a un conquistador o un hombre guerrero, pero yo sostengo que la pluma fue tan importante como la espada en su mano. Eso es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente yo creo que si uno pregunta, fuera de a lo mejor aulas universitarias especializadas en el tema, la conquista se asocia a violencia, no a diplomacia, y al final fue una actividad más diplomática que violenta, o tan diplomática como la violenta. Bueno, fue violenta en el sentido de que finalmente Tenochtitlán cae tras un duro asedio, una técnica muy común de la época, evidentemente, un cruento asedio, pero si Hernán Cortés no hubiera sido un hombre muy hábil en el conocimiento de los hombres, tanto los españoles, porque tuvo que estabilizar las facciones que iban en su grupo, los blazquistas y los que querían poblar la tierra, que era el objetivo de aquellos que habían sido desheredados de la fortuna cubana, por decirlo de algún modo, si Hernán Cortés no es capaz de entender la complejidad del mundo al que llega y de establecer alianzas con diferentes tribus enfrentadas a los mesicas, que eran la nación étnica hegemónica, no hubiera pasado de estas costas aquí cercanas a donde estamos. Entonces, la habilidad que él tuvo para ir configurando una serie de alianzas opuestas a la potencia opresora en aquel momento, presentándose como una especie de libertador, no lo digo yo, lo dicen también las crónicas de la época, es muy interesante. A eso hay que añadir, en el caso de Cortés, en el caso de la pluma, que es un símbolo diplomático, el hecho de que él mismo narra en las cartas de relación lo que va ocurriendo. Y claro, eso es un documento que lo conecta, yo esto lo analicé en un libro previo titulado El mito de Cortés, lo conecta con hombres de la antigüedad clásica, Julio César con la guerra de las Galias. Entonces, claro, él tiene componentes jurídicos, componentes diplomáticos y componentes bélicos que hacen de él un canon de conquistadores, hasta el punto de que en su madurez, él habla de que sabía que existían émulos de sí mismo. Y claro, eso hace muy atractivo al personaje. Otro personaje en ese proceso atractivo es una mujer, ¿no? Sí. Considerada por algunos una traidora, protagonista ahora, y bien lo sabes, de un gran musical que se produce en Madrid. ¿Qué podemos decir alrededor de Malinche? Pues que es una figura fundamental, porque, claro, hay que tener en cuenta que los españoles no hablan las lenguas nativas, tienen que ir encontrando intérpretes. El primero que encuentran es un español que había estado cautivo en manos de indios, Jerónimo de Aguilar, pero la entrega de esa esclava, una esclava que habla Nahualt y Maya Chontal, me parece que es la variedad, si no me equivoco, pues permitió la doble traducción, que no se quedó en doble traducción. Doña Marina, que es como se le llama en las crónicas, porque el tema del malinchismo es una cuestión peyorativa, que es una reconstrucción, a mi modo de ver, falsaria, Doña Marina va más allá de la mera traducción, es intérprete, interpreta las señales, interpreta, sabe ver, conoce esa realidad, y con Cortés, con el cual tiene además un hijo al que fue muy bien tratado por su padre, le otorgó el hábito de Santiago, incluso pidió una bula al papa, para él Doña Marina es una figura absolutamente crucial, y de hecho los lienzos que se conservan, el de Tlaxcala, el que se conserva aquí en la Marroquín, la mantienen siempre al lado de Cortés, es una figura absolutamente fundamental. Pues muchas gracias Iván, y ya saben, anímense a seguir estudiando sobre estas cuestiones tan cercanas a la realidad de Guatemala.